Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy, como lo han visto en el título del video, les traigo unas compritas de Aliexpress. Hace un montón de tiempo no compraba nada en esa página china. Al comienzo de mi canal, pues compraba y compraba maquillajes, cositas en la casa, un montón de así, cositas, ¿no? Sí, debo decir que se han demorado bastante. Voy a ponerles en algún lado de la pantalla la fecha exacta. Pero cuatro o cinco meses, o sea, nunca se habían demorado así. No sé si es por la pandemia, supongo que sí, pues no, obviamente, porque antes, hace años, cuando comenzaba a pedir ahí, se demoraban un mes y medio, dos meses aproximadamente. Por aquí voy a estar mirando a mi computadora porque tengo ahí los precios para decirles, así que por si acaso me voy a mirar para allá. Ok, vamos a comenzar con los ganchitos. Básicamente estuve comprando, estuve interesada en comprar ganchitos hace tiempo porque yo hago roleplays, interpreto diferentes personajes en el otro canal. Entonces quería como que cosas que puedan adornar un poquito más el cabello, ¿no? Acá en Perú, pues yo he estado viendo ganchos, como les digo, estaba interesada y el precio me parecía muy caro para lo que era, ¿no? Entonces, buscando así en el Express, vi ganchitos preciosos. Todo me ha venido en muy buen estado. Les voy a enseñar los primeros. Son estos de acá, que me parecieron divinos. A ver que enfoque, que la luz, ahí se está apañando mejor la luz para que puedan ver que tienen ligeros brillitos. O sea, como pueden ver, esto acá en Perú hubiera estado muy caro. Y cada uno de estos es un euro veintiséis. O sea, este está un euro veintiséis y este está un euro veintiséis. Entonces, que más o menos si multiplicamos por cuatro, no sé cuánto está el euro, pero por cuatro aproximadamente, pues es cinco soles esto y cinco soles esto. Que son tres ganchitos, ¿no? Entonces, pues para lo que yo he estado viendo, está muy buen precio. O sea, cinco soles por toda esta calidad de ganchitos, pues está muy bien. Ok, estoy tratando de sacar todo de su bolsita, pero más o menos para que se den una idea. Aparte de cómo venían en el sobre, pues también vienen así protegidos, ¿no? Como ganchitos cualquiera, si compras acá también. Bien, los siguientes ganchitos, voy a poner la página también. Todos estos los compré en la misma tienda. Ya saben que les recomiendo, puedan ver la calificación del vendedor. Estos son los siguientes ganchitos que compré, que básicamente siguen el mismo estilo. Me encantaron los tonos, por eso pues lo compré. Y el precio es el mismo, ¿no? Un euro veintiséis. O sea, cinco soles, cinco soles. Diez soles por este set. Pues me parece alucinante, como les digo. Se ven de muy buena calidad. Me gustaría que puedan verlo bien para saber que vale la pena. Lo único malo, pues es el tiempo que demoró. Pero no estoy segura si es por la pandemia. Porque hace años de años no compraba aquí, ¿no? Y cuando compraba se demoraba máximo, no sé, dos meses, pues. Pero nunca tanto como ahora. Y de regalo por la compra vino uno extra. Bueno, igualito a estos, ¿no? Así que vino con regalo. Prácticamente si dividimos los costos, pues. Está mucho más económico que al menos aquí de lo que yo he podido ver, ¿no? Lo siguiente que voy a mostrarles son unas cositas para uñas. Básicamente es esto de acá. Que es para hacerte tus uñas en gel. A ver que enfoque bien. Ya lo saqué justo para hacer un roleplay. Por eso está al revés. Ahorita se los voy a mostrar bien. Pero básicamente es un top coat. Este de acá, como pueden ver, es un top coat. Y esta es una base para hacerte las uñas en gel. Quería intentar hacer cositas en casa. Pero tengo que comprarme la lámpara. Por eso aún no lo utilizo. Ya les contaré qué tal es esto. Ni siquiera lo he abierto. Como para, por gusto, pues. Y que dure más, ¿no? Este de acá me ha costado cada uno dos euros cincuenta y cinco. Dos euros dos puntos cincuenta y cinco por cuatro. Pues diez soles cada uno. No tengo nociones de cuánto estará algo así. Tampoco sé la calidad. Por eso aún no puedo decirles. Pero diez soles por esto. Pues sí es bueno. Y resulta genial, ¿no? Y también en esta tienda compré estos brillos de acá. A ver qué enfoque mejor. Supuestamente te pones una base negra, me parece. Y esto lo rozas en la uña. Sigue ciertos pasos, que ahorita no me acuerdo. Y te queda como lo estás viendo ahí en la imagen negra, ¿no? Está bien selladito. A cada uno de estos me costó dos euros ochenta y dos. Dos euros ochenta y dos. O sea, que serán como doce soles más o menos, ¿no? Cada uno de estos. Están sellados. Aún no los abro. Así que no les podría decir. Pero ya más adelante cuando lo use, pues les comentaré. Lo siguiente es una carcasa. Me vino también en estas bolsitas que protege. Y es... No lo saqué para que puedan ver en realidad cómo viene, ¿no? Es una carcasa de sirenita. Viene con ese sticker. Y viene bien protegida por aquí. A ver. Esto voy a sacarlo para que puedan verlo bien. Es así, aunque no pueden ver el dibujo ahí, ¿no? Ok, mejor dejo un momentito el... ¿Qué es esto? Tecnopor. Bueno, este cosito. Para que puedan ver bien el diseño. Y el costo de este de acá es de un euro noventa y ocho, ¿no? Si redondeamos a dos, dos por cuatro, ocho soles por esto. Compré para iPhone X y, bueno, una carcasa para iPhone X, al menos donde yo estaba buscando, pues de diez soles no he encontrado, ¿no? Así que igual está bien. Es como... No sé la verdad qué material es eso. Se los acerco mejor. Pero es como flexible. No es que vaya a proteger mucho si se te cae o algo. Pero es como para adornar, ¿no? Para que puedan ver. Se dobla. Bueno, y volvemos por un momento con las uñas. Que quería ese efecto oleográfico que cuando iba a hacerme las uñas, pues me lo hacían. Entonces yo dije, ok, quiero ver cómo es. Tal vez para borrar, porque no es nada económico. Luego vino igual, así. Casi todo viene así. Protegido. Y compré estas dos cositas. Supuestamente este de aquí. A ver si enfoca. Va a dar un efecto oleográfico. Como unicornio del neón, dice pigmento. Aurora. Este pigmento de acá supuestamente es como... No sé si alguna vez me han visto las uñas con ese tornasol verde azul que me lo hacía obviamente allá, ¿no? Y también para poder hacértelo. A ver. Compré. Este de acá que me parece súper mono. Ojalá que esté enfocando bien, ¿no? Con dos puntas. Supuestamente te lo pones y comienzas a hacer así. Para que agarre todo el polvito de la uña. Estos dos de acá. Por... Un euro setenta y cinco. ¿No? Entonces... Dos por cuatro, ocho soles esto. Y esta es una buena herramienta, pues, ¿no? Que no tengo idea cuánto estará acá. Pero dije como para aprovechar. Entonces ya cuando tenga mi lámpara voy a comenzar a usar todas estas cosas como loca. Y así te ahorras la manicure, ¿no? Que a veces rondan los ciento cincuenta soles, doscientos soles. Dependiendo de lo que te quieras hacer. Que son como sesenta dólares más o menos. Así que sí. Vamos a lo siguiente. En la época que hice este pedido, hace ya muchos meses atrás, estaba con toda la onda de base. Base, base. Cuando no me base, base, base. Y de comprar esponjitas buenas, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a invertir en esto a ver qué tal, si funciona o no. Y compré buscando de esta marca de aquí. Que pueden estar viendo. Cuéntenme si les parece conocida. Tienen formas diferentes. Básicamente el mismo color. Y cada una está un euro veinticinco. Por como cinco, ¿no? Cinco o seis soles. Entonces si es como la Beauty Blender o algo parecido. En Miniso no está ni siquiera así, creo. No está un poco más. Así que vamos a ver la calidad totalmente selladito. La marca es Imagic Professional Cosmetics. Solo que luego de esto, pues me enamoré de una brocha de MAC que es con la que me aplico últimamente a la base. Bueno, cuando me uso a base también, ¿no? Pero no está de más para cuando me vengan las ganas de medidas de usar esto, ¿no? Me emocioné un poquito con las carcasas. Así que vamos a volver a las carcasas. Y me enamoré de esta de aquí que es muy suavecita. Es de Baby Groot. Amo esta película y amo al personaje. Me parece re lindo. Es así. Ya la he usado. Tampoco es que proteja. No se imaginen la gran cosa. Es más que todo decorativo, ¿no? Como para ir cambiando si eres de las personas que te gusta cambiar de carcasa. Esta costó un euro setenta y cinco. Entonces por cuatro aproximadamente. Bueno, dos por cuatro. Ocho soles por ahí, ¿no? Y nuevamente un precio así. Y así sea de este material, pues, que yo sepa, sale mucho más para este celular, ¿no? A menos que me equivoque. Y prosiguiendo con las carcasas en esta tienda de acá. Les estoy enseñando por tiendas, ¿no? En otra tienda compré, así me vino, dos carcasas más. A ver, se las voy a sacar. Vinieron totalmente. Bueno, ahí están. Ahí las pueden ver. Pero quiero sacarlas para que las puedan ver bien. Esta de piñita, que la piñita estaba muy de moda y yo estuve con tonos rose gold, rose gold y hasta ahora me encantan, ¿no? No me gustó mucho el marmoleado, pero como la piñita era rose gold, tiene con protector, doble protector. Acá hay uno y acá hay otro. Y así, ¿qué es esto? Como plástico, ¿no? El diseño está muy bonito. Esta de acá, 3 euros 28. Si redondeamos a 4, pues 4 por 4, 16 soles, ¿no? El diseño está muy bonito. Si ustedes saben un poquito más cuánto están las carcasas, pues agradecería a Miriam, ¿no? Porque la vez pasada fuimos al Yoke, a una de esas tienditas que están afuera de tiendas así como grandes y todos esos puestecitos. Y estaban como 50 soles, más o menos, ¿no? Bueno, esta de acá es la siguiente, que fue la que más me gustó hasta el momento. A ver que se normalice un poquito la luz, ahí está. Y el costo de esta fue 2,52 euros. Igualito, si redondeamos a 3, 3 por 4, 12 soles, ¿no? Pero es precioso, me encanta. A ver, así vamos a ver para que puedan ver. A ver, este es más como resistente. Y viene igualita, ¿no? Vamos a sacarle esto para que puedan verlo así. Muy, 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 muy lindo. Me encantó el diseño. Sobre todo porque casi todo es dorado. Ahí está, ya se normaliza la luz. Súper bonito. Creo que definitivamente vale la pena comprar carcasas, al menos en AliExpress. La siguiente compra, la están viendo, es un antipop para el micrófono. Básicamente esto también es para el canal de ASMR, pero igual no está de más traer mejor sonido aquí, ¿no? De más calidad, sin tanto ruido y todo eso. Esto de acá lo compré para hacer como masajitos. Sé que a muchos de acá no deben entender que es ASMR. Pero es como, si comienzas a tocar acá el micrófonito, pues da la ilusión como si fuera masaje, ¿no? Es súper suavecito, de muy buena calidad. Así que, de todas maneras, voy a pedirme más de estos. Y el costo es de cuatro, no, perdón. Dos euros setenta y nueve. O sea, tres, tres por cuatro, doce soles. Solo que vi cuatro porque por los gastos de envío, ¿no? Muy buena compra, recomendadísimo. La siguiente. Yo hace algún tiempo, justo cuando compré todo esto, estuve con el boom de Pandora. Descubrí recién Pandora y me encantaron sus charms. Todo lo que era rose gold me llamaba mucho la atención. La plata en sí no es que me llame la atención, que me guste. Pero el rose gold a mí me encanta. Entonces, pues me compré una pulserita. Ok, no sé si estoy enseñando bien, espero que sí. Pero ahí está la pulserita, es rose gold. Y compré al comienzo esa y la robotita que están viendo por ahí. Y luego, para mi cumpleaños, me regalaron la estrellita y la family, ¿no? Que me parecen preciosas. Creo que la cámara no la está haciendo justicia y debería de sacármelo. Me tapo la cara porque no sé qué está enfocando. Ok, espero que esté enfocando eso. Y por la compra de eso les vino de regalo la pulsera de Pandora, también de plata. Como les digo, no es que me guste la plata ni nada. Pero en combinación, pues sí, sí me gusta. La estrellita es preciosa, me encanta cómo brilla. Creo que no le está haciendo justicia, ¿no? Bueno, en conclusión, quería... Ustedes saben que Aliexpress hace muchas imitaciones de maquillaje, de un montón de cosas, ¿ok? Entonces, cuando estaba ahí buscando otras cosas, dije, ¿tendrán imitación de Pandora? Me metí y pues sí tenían, ¿no? Más que todo tienen como plata. Rose Gold no vi tanto como plata. Plata entre comillas, ¿no? Porque no, no es plata. Y pedí una pulsera, pero nada que ver, o sea, sí se nota la diferencia, ¿no? La pulsera, a ver si enfoca por ahí el brillito. Ok, ahí está volviendo la normalidad de la luz. Ahí está el... La pulserita esta está a un euro siete, también que se puede pedir con un euro siete, pero como no sabía si iba a llegar o no, pues también pedí bajos precios, ¿no? Un euro siete, pero se nota... No sé cómo explicarlo. Se nota de mala calidad. O sea, para los que conocen Pandora, pues, se van a dar cuenta al toque que nada que ver con esto, ¿no? Sí. Luego compré unos charms para comparar nuevamente y ver qué tal, que si se parecían o no. Y pues, tampoco. Les voy a enseñar primero así y luego voy a sacar a Robotita, que es la única que tengo igual, para comparar. Ay, creo que no se está viendo, a ver. Ok, esos son los charms. Y voy a sacar ahorita a Robotita para que puedan compararla bien. Pero, pues, yo que he estado en Pandora algunas veces, porque vivo enamorada de todos sus charms, sí se nota la diferencia bastante, ¿no? Pero, como les digo, o sea, por... Ay, se me cayó. Por este precio, no puedes esperar tampoco tanto, ¿no? Claro. Por ejemplo, bueno, a ver, ¿no? ¿Cómo se las enseño? Se les voy a enseñar uno al costado del otro, ¿no? A ver, espero que esté enfocando bien. La Robotita de Pandora, pues, se mueve los bracitos, las piernitas, todo. Y también se ve la calidad, ¿no? No sé. Yo, alto que sí me doy cuenta. Pero... O sea, está lindo, ¿no? Está cute, pero... Si lo compras... Porque quieres algo muy similar a Pandora, creo que no. No son sus imitaciones tan buenas. Ok, siguiendo con Pandora. En ese tiempo, hace cinco o seis meses, pues, cuando me compré la pulserita, me enamoré de su collar. Muy hermoso en Rose Gold. Pero también carito, pues, ustedes saben, ¿no? Pandora no es el un tan económico que digamos. Entonces dije, a ver, vamos a ver cómo es su collar. Y... Mmm... Pues... Pues... Pues, no sé ustedes cómo lo están viendo. Pero... No lo veo muy parecido. Es un aire. Pero fuera de eso, como un collar normal sin asemejarlo a Pandora, está bien, ¿no? Y esto supuestamente se abre para meter los charms que tú quieras, pero este no se abre. ¿What? ¿Sí se tiene que abrir? A ver... Ah, no, sí se abrió. Tiene el mismo seguro que Pandora. Bueno, o sea, un aire, ¿no? Pero está duro. Ay, ok, ya. Y acá metes los charms. Y... Mmm... O sea, es un aire, como les digo. De que repito lo mismo, pero... Uy, no. Y para cerrar y todo, pues, esto... Ya. Es un aire. Ah... No esperes grandes maravillas por el precio. Puede ser como una bisutería. Si no la compras con Pandora, pues, está bien, ¿no? Como para un día. Eh... Pero definitivamente, al menos en la tienda que yo compré, no se parecen. Ah... Casi para nada, ¿no? Así que... Luego... Este... Ah, ese collar me costó un euro setenta y nueve. Por cuatro. Ocho soles. Nueve soles por ahí, ¿no? Luego, eh... Estoy con el boom de las pestañas postizas, pero muy naturalitas, muy ralitas y quise probar algo diferente. Así que... Ah, me pedí dos. Un euro sesenta y uno cada una, que son... Ocho soles, ¿no? Dos por cuatro, ocho soles. Y acá en Perú, en algunas tiendas que traen cosas... O sea, del extranjero, pues, le están viendo bien caras. Todo esto por ocho soles está súper bien. Creo que lo venden más caro, ¿no? De esta marca, al menos. Ahí pueden verla. Ya me había pedido de esta marca hace un montón de tiempo. No me acuerdo ni de dónde la saqué. Y habían salido muy buenas. Entonces... Vamos a ver qué tal. Un euro sesenta y uno. Se ven bonitas, de buena calidad. O ocho soles. Pues está súper bien, ¿no? Y luego, también, seguiendo con las pestañas... Esta de acá... A un euro setenta y cinco. Son más largas, más dramáticas. Pero igual, o sea, se ven de buena calidad, ¿no? Cosa que acá en Perú, por estas, pues... Está mucho más caro, ¿no? Aparte que... Obviamente, estas tiendas le suben los precios. Porque tienen que ganar, ¿no? Y, por último, otra carcasa. Muy bonita. Esta costó tres puntos cincuenta y nueve euros. Es una imitación a las que tiene el iPhone, me parece. Porque yo tengo una del iPhone así, pero... Rosita. Solo que se me ha puesto amarilla. Y eso que es del iPhone. O sea, está todo... Se ve bien feo, la verdad. Se ve bien fea. Por eso también. Como no tenía carcasa, dije... Ah, bueno. Y se ve muy buena, dura. Me gusta. Así que nada. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este videíto haul de compritas. Avísenme si es así. Y los quiero mucho.